bueno voy a enseñar también otra cosita la gama nueva de la evo 4 de son digital tanto la 400.4 la 600.4 y los 800.4 lo primero decide ella este es el tamaño o sea imaginarse lo pequeñita que llegan a ser super reducida no se calientan viene bastante bien refrigerada son cuatro canales podemos utilizar o el lp o full o en este caso ipad vale o sea que podemos ponerlo para twitter para medios para graves lo que queramos por ejemplo los 800 dice que nos entrega 4 por 200 a 12 con 6 a 2 ohmios o 4 por 223 14 con 4 a 2 ohmios súper pequeña esto la idea de estos amplificadores tan pequeños es amplificar por ejemplo vía separada delantera o queremos amplificar todo el coche entero completo puerta delantera puerta trasera o queremos poner las puertas delanteras y un pequeño subwoofer detrás para que nos acompañe y esto lo bueno que tiene que se puede guardar pues detrás de la guantera sesión de cable lo más grande que puede utilizar la mejor es la 800 porque consume 100 amperios y luego ya las otras son más pequeñitas que igualmente a lo más un cable de 6 milímetros vale no hace falta más sus precios pues mira la 400.4 149 la 600 189 la 800 229 la idea de estos amplificadores como hemos dicho es no tener que tener cable para atrapar maletero el amplificador atornillado en el sillón o en un sitio donde se vea no la podemos esconder la podemos disimular y podemos tener grandes amplificadores porque si no estamos dando cuenta fijarse la cantidad de potencia que entregan aún siendo tan pequeño dos canales a 12 con 6 a 4 ohmios pues 200 rms nos entrega el más pequeño o sea el pequeñito y el dedo mira la nota para que es pequeñita la 600 pues igual aparte de que está todo esto lo que da por canal no entrega dos por 300 o sea tenemos 300 rms a 4 ohmios o ya la grande que son 400 rms pero igualmente a 12 con 6 a 4 ohmios o sea son amplificadores súper pequeño como hemos dicho porque son muy pequeños son de juguetes y la verdad que las prestaciones y la potencia es alucinante